Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Amén. 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 Amén.